Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a la segunda parte, la parte 5 de Haciendo No Soliciente Virtual con Python. Segunda parte de la parte 5, eso suena un poco como trabalenguas. Pero bueno, anterior parte lo que hice fue enseñarles primero las extensiones que utilizo de Visual Studio Code, sobre todo las extensiones visuales, para que Visual Studio Code se vea bastante bonito. Y segundo, les enseñé cómo añadir una nueva funcionalidad de nuestro sistema virtual. En este caso, la funcionalidad de que Python, o bueno, nuestro sistema virtual, pueda abrir programas desde nuestra compu. Y en esta ocasión vamos a empezar, ahora sí, con el desarrollo o el diseño de la interfaz gráfica de nuestro asistente. Va a ser bastante sencillo. Lo que vamos a hacer ahora, por cuestiones de seguridad, es crear un nuevo archivo en donde vamos a crear ahí la interfaz gráfica de nuestro asistente. Vamos a poner Ctrl-N para crear un nuevo archivo, y Ctrl-S para guardarlo. Lo voy a guardar en esta nueva carpeta. Y voy a llamar a Juanita GUI. Voy a poner YET porque ya tengo una versión anterior, que la estaba probando. .py, no se olviden del .py, y le damos a guardar. Y listo. Lo que vamos a hacer es copiar todo el código que ya tenemos en nuestro archivo anterior. En mi caso se llama Juanita.py. Vamos a copiar todo el código, a excepción del ifName igual a main. Eso no lo vamos a copiar. Le damos a Ctrl-C. Y Ctrl-V. Lo que voy a hacer también es darle un poquito más de formato al código. Para ello voy a seleccionar otra vez todo el código. Y en mi teclado voy a poner Shift-Alt-F. De esa forma Visual Studio Code va a darle un formato dependiendo de cómo Visual Studio Code crea que debería ir. Un formato correcto. Si dan cuenta, los import los ordenó, o mejor dicho los puso individualmente, ya no todo seguido como tenía antes. Que esto ya depende de tus gustos. A mí en lo personal me gusta un poco como estaba antes, pero así no está nada mal. Y hablando de los import, para realizar la interfaz gráfica de nuestro asistente virtual, vamos a utilizar una librería muy conocida para hacer interfaces gráficas en Python llamada TKinter. O Kinter, también lo suelen llamar. Bueno, yo prefiero llamarlo TKinter. Esta librería ya viene por defecto en Python. Es decir, cuando tú lo instalas Python, ya te viene la librería por defecto. No tienes que instalar nada más. Pero si por alguna razón, al poner import, voy a ponerlo aquí abajo, o no, bueno, aquí abajo del OS. Si al poner import TKinter, te sale algún error, pues es porque a lo mejor no lo te he instalado. Y para instalarlo es muy sencillo. Ya saben, abrimos un CMD. Y ponemos pip install TK. Le damos el Enter. Y si tú no lo tuvieras instalado, pues se te va a descargar y se te va a instalar esta librería. En mi caso, como puedes ver, ya lo tengo instalado. Y es probable que tú también ya lo tengas por defecto. Así que no te preocupes. Pero realmente no vamos a poder import TKinter. Vamos a poder from TKinter import y un asterisco. Bueno, aquí le estamos diciendo a Python que from, o sea, desde la librería de TKinter, nos importe todo. Con este asterisco le estamos diciendo que nos traiga todo. También podríamos haber puesto cada módulo de nuestra librería, pero eso sería muy tedioso. Así que vamos a poder todo, aunque quizá no vayamos a utilizar todo lo que tenga TKinter. Pero por cuestiones de comodidad y sencillez, vamos a hacerlo así. De igual forma, vamos a importar más cosas. Ahora vamos a poder from, bueno, en minúscula, from, p-i-l, ojo, en mayúsculas, import, image, image, TK, y ya. Bueno, primero, ¿qué es PIL o P-I-L? Bueno, P-I-L, o su nombre completo, Pillow, es una librería que nos va a ayudar en cambio a utilizar imágenes dentro de Python, a manipularlas, a guardarlas, a un montón de cosas que tengan que ver con las imágenes. Y eso es efectivamente lo que queremos hacer, porque queremos darle cara a nuestra Juanita, a nuestro asistente virtual. Y ya, bueno, esas van a ser de momento las librerías que vamos a utilizar para este video. Ahora, ¿cómo vamos a empezar con nuestra interfaz gráfica? Primero, hay diferentes maneras de trabajar con TK-Inter y diseñar interfaces gráficas. Sin embargo, yo les voy a enseñar la forma más sencilla de entender. Quizá no es la más profesional o la más adecuada, pero como estamos hablando de un programa sencillo y básico, pues pienso que va a ser la mejor en este caso. Así que vamos a ir. Lo primero que vamos a hacer es declarar o crear una ventana principal para nuestro programa. Para ello, voy a utilizar una variable llamada mainWindow, precisamente ventana principal. Puedes llamarlo como quieras. Vamos a poner igual. Y vamos a poner la T mayúscula, la K minúscula y entre paréntesis. Al poner esto de aquí, le estamos diciendo a esta variable mainWindow que va a ser precisamente la ventana principal o va a ser el root o la ventana raíz. Va a ser el lugar en donde vamos a poner todo lo que vayamos a poner. La imagen, los botones, el texto, etc. Entonces, de esta manera le estamos diciendo así a esta ventana principal. Ahora vamos a hacer esto. Ahora vamos a ponerle un título a nuestra ventana. Vamos a poner mainWindow.Window.Title. Y entre paréntesis vamos a poner un texto, el texto que queramos que tenga ese título. Yo le voy a poner Juanita EIAE. Inteligencia Artificial. Aunque no es Inteligencia Artificial como tal, pero para que sea bonito. Entonces, de esta manera le estamos poniendo el título a nuestra ventana. Pero ojo, el título de la ventana. No el título o el texto que queramos que aparezca dentro de la ventana. Para eso hay que hacer otra cosa. Sino el título que va a aparecer aquí arriba. Ahora, vamos a declarar o a configurar el tamaño de nuestra ventana. Para ello vamos a poner otra vez mainWindow. Ventana principal. Punto. Geometry. Y entre paréntesis y como un string vamos a poner la resolución o el tamaño que queramos que tenga esta ventana. Vamos a ponerle, por ejemplo, 800x o por 400. Esto es ancho por alto. O sea que va a tener un ancho de 800 píxeles por un alto 400 píxeles. No va a ser muy grande realmente. Ahora, también quiero que esta ventana no se pueda agrandar. O sea que el icono de aumentar esté bloqueado. Esto lo hago porque yo quiero que sea así. O sea, porque quiero que la ventana se quede pequeña para siempre. Si tú quieres puedes ponerlo, si no, no hay problema. Pero yo lo voy a poner por cuestión de gusto y de estética. Voy a poner mainWindow. Y voy a poner esto de aquí. Reciable. Y entre paréntesis voy a poner 0,0. De esta manera estoy desactivando, bueno, desactivando entre comillas, el icono o la pestañita de aumentar. Entonces mi ventana se va a quedar de esta resolución o de este tamaño para siempre. Por último, en cuanto a la ventana le vamos a poner un fondo. Para ello ponemos de nuevo mainWindow. Punto. Y en esta ocasión vamos a poner configure. Y entre paréntesis, dentro de configure podemos poner varios parámetros. Pero yo solamente quiero, por este momento, poner el parámetro del fondo de mi ventana. Para eso puedo poner la palabra de background o puedo poner simplemente vg. Que vg significa background. Fondo. Pongo vg igual. Y de nuevo como un string. Aquí podemos poner el nombre del color que queremos ponerle. O también podemos poner el color en hexadecimal. En mi caso yo voy a ir a una página, muy buena realmente, que se llama, bueno, la voy a buscar aquí. Ui Gradients. Esta de acá, que se está abriendo. Esta de aquí. Ui Gradients es una página donde podemos ver colores degradados. Sin embargo aquí hay un problema y es que TK Inter no es que soporte los colores degradados. O sea, no importa el color que pongamos aquí, en TK Inter no se va a ver exactamente igual. Pero, aun así, nos puede dar una idea más o menos del color que queremos. En este caso yo le voy a poner un color un poquito azul. Por ejemplo, este de aquí. Este no está mal. Le doy clic, se copia automáticamente. Y lo pego acá. Entonces aquí tengo un color hexadecimal. Por lo tanto mi fondo se va a pintar de este color. Pero vamos a probar a ver qué tal se ve. O bueno, antes de probar, realmente tenemos que hacer una cosa extra. Tenemos que poner main window punto. Y vamos a poner main loop. Main loop se va a convertir en nuestro if name igual a main. O sea que, bueno, no se va a convertir tanto en esto. Más o menos, lo que quiero decir con esto es que main loop, todo lo que esté dentro del main loop, o mejor dicho antes, se va a ejecutar dentro de la ventana. Entonces, tomando en cuenta esto, yo voy a poner a este main loop, lo voy a cortar, y lo voy a poner al final de todo. Acá. Esto para evitar que ciertas partes del código se ejecuten sin que yo quiera que se ejecute. Entonces, de esa forma me estoy asegurando que cualquier cosa que esté antes del main loop se ejecute mientras la ventana aún esté activa. Entonces vamos a probar a ver qué tal se ve esto. Vamos a poner python.guillete.py. Le damos al enter. Y se abre la ventana. Aquí de fondo, como pueden ver, no se ejecuta nada de lo que tenga que ver con Juanita, o sea, la escuchando o algo así. Entonces, perfecto. Aunque la ventana, sí creo que está bien de tamaño. A mí me gusta. Vamos a dejarlo ahí. Como pueden ver, el botoncito de maximizar se bloqueó, entonces no puedo maximizarlo. Como digo, ustedes pueden hacer esto, si no, no hay problema. Vamos a cerrar. Y, como pueden ver, también se termina el programa. Vamos a continuar con la creación de nuestro, de la interfaz gráfica. Lo que quiero hacer ahora es ponerle, ahora sí, un título, pero dentro de la ventana de mi asistente virtual. Para ello voy a utilizar algo llamado label, o etiqueta. Que, a lo mejor, si han diseñado algún tipo de interfaz gráfica en algún otro lenguaje, les sonará el nombre de label. Entonces, para ello voy a hacerlo de igual manera aquí abajo, aunque voy a dejar un poquito de espacio. Voy a poner label. Voy a ponerle title, por ejemplo, y voy a poner igual a label con la L mayúscula, y abro paréntesis. Y dentro de este paréntesis, debo poner argumentos, más o menos como configure. El primer argumento que debo poner es la ventana principal, es decir, en donde quiero que este label aparezca. Luego, vamos a ponerle el texto como tal, con text igual, y como string vamos a poner Juanita AI. Luego pongo coma, y aquí también puedo poner un background, o sea, un fondo. Y le voy a poner un fondo que contraste con el que ya pusimos antes. Entonces, ¿cuál podría ser? Voy a ponerle este de aquí, que es un poquito más claro. Lo pego. Ponemos coma, fg, fg significa font round, o sea, el color de fondo de la letra, o el color de la letra, básicamente. Vamos a ponerle, vamos a ponerle igual un color de aquí, pero un color que es un poquito más oscuro, que sea más o menos gris. Entonces, este de aquí quizá. Lo pegamos. Quiero vamos a poner coma. Voy a darle un enter. Uy. Un enter. Me voy a ubicar aquí. Para decirle a Python que esta línea continúa aquí abajo, porque ya se me está haciendo un poco largo. Y voy a poner font, igual. Y entre paréntesis, voy a poner las características o los argumentos que quiero que mi... Que mi tipo de letra tenga. O mejor dicho, que mi letra tenga. Como el tipo de letra, precisamente. Que como string vamos a ponerle Arial. Me gusta Arial, no está mal. Vamos a poner coma y vamos a poner el tamaño de la letra. Que, como quiero que sea un título grande, le voy a poner 30 para probar. Y entre string, entre comillas, voy a poner bold. O sea, que esté en negrita. Y cierro este paréntesis de aquí. Listo. De esta forma, ya he creado un label con el título. Pero lo que quiero poner es posicionarlo en un lugar. Para ello tengo diferentes opciones. Sin embargo, yo quiero que este label aparezca justo arriba de mi ventana. Y que esté en el centro, además. Y para ello voy a poner label, sub-title, punto pack. Ojo. Y dentro del paréntesis voy a poner pad y igual. Y voy a poner un número. Voy a poner 10. ¿Qué significa esto exactamente? El método pack nos va a ayudar a empaquetar, entre comillas. A hacer que este label sea como un bloque. Y lo va a poner dentro de mi ventana. Pero lo va a poner justo en el centro. Pero además le va a dar un espaciado. Al poner pad y igual a 10. Estamos diciendo que le dé un espaciado de 10 píxeles. O sea que, tanto arriba como abajo. Este label tenga un espacio de 10 píxeles. También le podría poner pad x. O sea, a los lados. Pero no creo que es necesario en este caso. Simplemente arriba y abajo. Y ya. Y bueno, antes de ejecutar para ver cómo se ve. Voy a hacer algo. Y es que voy a comentar todo el código de Juanita por el momento. Ya que ahorita simplemente estoy diseñando la ventana. Entonces no quiero que todo el código de mi asistente se ejecute. Simplemente para ver cómo queda la ventana. Porque eso me quita un poco de tiempo. Así que lo voy a comentar. Luego obviamente ya lo vamos a descomentar y vamos a utilizarlo. Pero ahora simplemente quiero ver la ventana. Y efectivamente. Entonces así es como se ve. Si se dan cuenta. Aquí arriba hay un pequeño espacio. Y aquí abajo también lo hay. Solo que no se va a ver hasta que no haya alguna otra cosa aquí abajo. Y bueno, de momento está bastante bien. Juanita ya hay. No se ve mal. A mí me gusta. No sé ustedes. Vamos a cerrar. Por último. Bueno, por último. Dentro de este video. Vamos a ponerle una imagen a Juanita. Vamos a ponerle rostro. Para ello lo que queremos hacer es insertar una imagen. Primero vamos a elegir nuestra imagen. En mi caso yo ya tengo aquí una imagen escogida. Que es esta de acá. La que dice Juanita Photo.jpg. Y bueno, es una imagen de Cortana. Si se dan cuenta. Ustedes pueden ponerle la imagen que ustedes quieran. Eso sí asegúrense de que el tamaño de esta imagen. Sea más pequeño que su ventana. En mi caso si yo me voy a propiedades. Y me voy a detalles. Si se dan cuenta. Esta imagen tiene estas dimensiones de acá. 400 x 225. Entonces, en teoría si es más pequeña que una imagen. Bueno, que la ventana de mi programa. Así que perfecto. Entonces, ¿cómo hacemos para poner esta imagen dentro de la ventana? Muy sencillo. Vamos a darle un espacio. Lo primero que vamos a hacer es obtener la imagen en sí. Para ello yo voy a poner una variable que se llame Juanita Photo. O bueno, en inglés. Vamos a hacer es photo. Y vamos a poner image. TK. O sea, la librería que importamos aquí arriba. Vamos a poner entre paréntesis. Vamos a hacer punto. Photo.images. Y entre paréntesis. Vamos a poner image. Con la I en mayúscula. O sea, la librería que importamos aquí arriba. Punto open. Y entre paréntesis vamos a poner. Como un string. El nombre del archivo de nuestra foto. Que en mi caso se llamaba Juanita. Subguión. Photo. Punto.jpg. No te olvides de la extinción que es muy importante. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Aquí lo que estamos haciendo es obteniendo la foto de Juanita. Precisamente con los métodos de open. De image. Y de photo image. Le estamos diciendo primero. Que es una imagen. Efectivamente es una foto. Y la queremos abrir. Y queremos abrir esta foto de aquí. Con este nombre. Ahora, lo que vamos a hacer es tomar esta foto. Y ponerla dentro de nuestra ventana. Para ello vamos a crear otra variable. A la cual yo voy a llamar. Window. Photo. Por ejemplo. Igual. Ahora. Para lograr hacer esto. Realmente hay varias formas. Puedes hacerlo con un label. O puedes hacerlo con un canvas. Yo voy a utilizar un label. Simplemente por cuestiones de comodidad. Aunque también se puede utilizar un canvas. Que si no sabes que es un canvas. Es como un lienzo. En donde puedes poner cosas. Como imágenes. O como también texto. Por ejemplo. Pero yo voy a utilizar un label. Sobre el label. De nuevo ponemos. Main. Window. La ventana principal. Coma. Y ahora en vez de poner text. Vamos a poner image. Igual. Y vamos a poner la variable de Juanita. Pauro. O sea. Esta de acá. Y ahora vamos a poner. Window. Acá abajo. Pauro. Y vamos a hacer lo mismo que arriba. Vamos a poner punto. Pack. Para que de igual manera. Se muestre. En el centro. De nuestra ventana. Y vamos a darle un pad. Vamos a darle un pad de 5. A ver que tal se ve. Lo ejecutamos. Puse mal. Esta de ese. Ahora sí. Lo ejecutamos. Y aquí está. Aquí está Juanita. No se ve nada mal. Aunque creo que quizá. Aquí el botón. No. Bueno. Está bien. Está bien el tamaño. Entonces como pueden ver. Aquí está. Mi imagen. Está justo al centro de mi ventana. Y de igual forma. Tiene un espaciado. Entre el título. Así que no se ve nada mal. No se ve nada mal. La verdad. Y listo. De esa forma ya cargamos. La imagen. De. De Juanita. Junto con la ventana. Y demás. Y nada. Eso en cuanto a este video. Porque ya se está haciendo bastante largo. En el próximo video continuaremos. Con el desarrollo de nuestra interfaz gráfica. De Juanita. A ver que nos depara el futuro. Y eso. Pero por el momento eso es todo. Espero que les haya gustado un montón este video. Si es así. Yo estaría muy agradecido. Que me ayuden con su apoyo. Un like. Se suscriban. Compartan. Comenten. Sobre todo comenten. A ver que tal les pareció este video. O si ustedes lo están haciendo. A ver si tienen problemas. Ya saben que. Yo les ayudaré. Con muchísimo. Muchísimo gusto. Y nada. Eso es todo. Muchas gracias. Porque hasta el final. Y nos vemos en la próxima. Bye. Bye. Bye.